Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy les voy a platicar sobre otro producto de Cuetra. Son las palmeras, las compren en super, vienen en caja con contenido total de 500 gramos, viene dividido en 3 rollos, de esta manera, son 3 paquetitos, y pues la verdad es que a mi si me gustaron. Bueno, por aquí hubo a lo mejor opiniones divididas, por ahí mi esposo dijo que pues estaban X, ¿no? Normal, nada espectacular. La verdad es que para ser una galleta comercial, a mi si me pareció Rita. Parte importante, bueno pues Cuetra es una empresa 100% mexicana, fundada creo que desde 1929, que de alguna manera pues ha sabido conservarse en el gusto de los mexicanos. Yo la verdad, pues siempre he sido como más clienta de Gamesa, así crecí, así me enseñaron, pero pues ahora me estoy dando la oportunidad de ir conociendo otras marcas, y la verdad es que pues Cuetra me deja un buen sabor de boca. Están muy ricas, presumen que está hecho con leche condensada, y sí, sí te da un muy ligero sabor cuando estás comiendo la galleta a leche condensada. Miren, estas son, son como unas especies de orejitas, y están doraditas, y están como escarchaditas, como espolvoreadas con un poquito de azúcar, muy ligero. La caja como tal, bueno, trae nada más los octágonos, que son exceso de calorías y exceso de azúcares. Como que le podamos dar un uso muy similar a lo que es la galleta María, porque por ejemplo aquí al reverso de la caja, nos dan una receta para hacer pie de queso, y como que entiendo que podemos utilizar la galleta molida como la base del pie. Entonces, bueno, yo creo que es una excelente opción en el mercado, a mí sí me gustó el sabor, y además, bueno, finalmente cada vez que las compramos, estamos apoyando a la industria mexicana, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ya las conocían, si las han probado, compártanme sus comentarios, y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos!